¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tortugas se mueren por los popotes ¡Popotas, muebles, lo que sea! ¡Es lo mismo! Está bien, ok, nada más tengo una pregunta ¿Sí vamos a tener una cama cada quien, no? Por supuesto que sí Eventualmente, mientras tanto Tengo este pinche sleeping bag Este, XL Para que quepamos los dos Podemos dormir de cucharita A veces yo cuchareo, otras veces tú cuchareas Me gusta que sea pareja la relación Digo, no estoy hablando de otro tipo de relación Es que de roommates Este, pero sí Aquí vamos a dormir los dos ¿Por qué están las dos cámaras aquí? ¡Ah! Son mis camarógrafos Este, saluden Salúdense entre sí Ya lo tengo A ver, vamos Pensé Uy, pensé que no es demasiado famosa, ¿no? No, bueno O sea, soy ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si fueras tan famosa como yo Sabrías que todo el tiempo estamos grabando proyectos Y que le tienes que estar hablando a la cámara Y, bueno, el punto es que estoy haciendo un documental súper cabrón Ok Que próximamente voy a vender a una plataforma súper famosa Esta es mi oportunidad para volver a conquistar a Marta No sé qué onda con el escorpión O sea, no me dijo que no había muebles Si me hubiera dicho eso, pues las cosas hubieran cambiado Y además me pidió el depósito entero No tengo otro lugar donde quedarme Nos van a estar siguiendo las cámaras todos Pues sí, pero son muy discretos No son invasivos No son nada No O sea, perdón, pero el lente está encima de mi Pues sí, porque tus ojos son bonitos No lo culpes En lugar de agradecer Te pones Ah, ya se le subió Antes era chida, pinche Marta, no puede ser Y lo de las cámaras sí es un poco incómodo Sinceramente O sea, si puedes, le das una trapeadita, ¿no? Pero no hay trapeador Permítame, déjame ayudarte Gracias, qué caballero Estás cargando tú y tu cuerpecito Gracias Pobre pinche Marta, hace mucho que no te veía Es muy fácil vivir conmigo No hay repartidoras de pizza Solo hay repartidores de pizza A ver, pues que entonces que compraten una, ¿no? ¿Quieren igualdad? Las mujeres tienen el mismo pinche derecho de arreglar la vida en una pinche motocicleta por la ciudad de México A que las asalten, a que se metan un putazo Así como todos los hombres Ok, 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 ok Regla número dos Regla número dos, por favor Cuida todos los muebles Soy muy exigente con esto No hay muebles Entonces es una regla bien pinche fácil de cumplir, ¿no? El escorpión es un pendejo Número tres Número tres Caballística Número tres Cada tres horas me tienes que decir Te amo, escorpión, chiquito bebé Si no cumples esta regla Marta y Gareda Te voy a tener que correr Híjole, ya llego ¿Es una repartidora de pizza? No, este Déjame ver Pero si no comes esta regla Te voy a tener que correr Ok Te voy a tener que decir Ya no puedes ser mi roomie Y no te voy a regresar al depósito ¿Quedó claro? Ok ¿Cómo era la frase? Te amo, chiquito bebé Ok ¿Está bien? ¿Cómo se dice? ¿Escorpión? Ajá Te amo, chiquito bebé Ah, muy bien Ahora ve a ver quién está tocando la puerta Chiquito bebé Va a estar bien difícil vivir con este cabrón Estoy pensando una cosa ¿Dónde quieres que ponga mis cosas? ¿Las pongo en el espacio vacío de allá? ¿O en el espacio vacío de acá? ¿O en dónde? ¿En el espacio vacío de acá? ¿Dónde puedo poner mis cosas? Pues si tienes allá en el piso Así como lo hacen ustedes los actores Las actrices de hipsters Así Como todos tus pinches amigos Comehojas Escorpión, ¿qué es esto? Ah Qué bueno que lo mencionas Ya se me había olvidado No lo había visto Este Es un detalle que hice para ti ¿Qué hiciste tú para mí? Sí Y yo dije Para que se sienta en casa Para que diga Ok Qué buen detalle Muchas gracias No, sí es un gran detalle No, por supuesto ¿No es un poquito como Como un homenaje al ego? ¿Qué? Obvio ¿Al ego? Ajá Pues yo estoy bien humilde Yo lo hice por ti Que tú no lo sepas apreciar Ok Que no sepas ser agradecida Ese es otro problema, Marta Pero, a ver, escorpión Este es un espacio En el que vamos a convivir los dos Sí, claro Yo también puedo Tengo mi ego Y quiero poner El póster de mi película Todos caen que se estrena El 20 de septiembre Sí, acabo de hacer un comercial de la película ¿Dónde lo puedo poner? Pues si quieres consigo ahorita un bote de basura Y en chingas lo ponemos Pa' que no estorre ¿Qué te pasa? ¿Un bote de basura? ¿Cómo crees? Si me gusta condenado Pa' que me cueste trabajo conquistarte Así, así Perdón ¿Bote de basura? No manches Claro que esta película no es no manches Esta película es todos caen Pero no sabe el escorpión Lo que realmente cuesta trabajo Hacer una película ¿Cómo me dijo que lo pusieron en un bote de basura? ¿Es en serio? Tú también tienes derecho Sí, yo también tengo derecho A tener tu propio espacio Oye, no ¿Qué te pasa? ¿Qué? Es para que No escondas la cara de Omar Chaparro No la estoy escondiendo Ok Es el misterio Ahí está ¿Es en serio, escorpión? ¿Qué? Esa es mi película también O sea, así como tú tienes Todo este espacio en la pared Bueno, que se vea Yo lo único que se... Ahí está Listo Ahora sí, Jotima ¿Qué quieres comer? Vete No, mamas Está cayendo, cabrón Mis pinches conquistas Mis técnicas son infalibles Señora bonita Señora bonita Qué bueno que me está hablando Este, perdón Señoras y señores Porque también hay mucho cocinero Que me han estado llegando Sus mensajes Para aprender a Pues cocinar Con el escorpión dorado ¿Escorpión? Perdón Sí ¿Qué haces? Pues Mi blog de cocina Exitosísimo 77 millones de suscriptores Y contando Tengo muchísisísima hambre Ah, pues falta de confianza Ven para acá ¿Tienes algo de comer? El primer paso para conquistarle ¿Sabes cuál va a ser? Cocinarle Solito lo reservo Como casi te antoja No sé ¿Sushi? No, sushi no tengo ¿Comida tailandesa? No, tailandesa no Ya se acabó Justa ya se acabó Unas quesadillas Tampoco hay quesadillas Un 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 pollito arrastrado No No tienes nada de comer No tienes nada de comer Espera Ok ¿Qué te parece lo siguiente? Aquí este es un blog de cocina Ahorita puedo prepararte algo Oye, estás Mira A ver, espérame ¿Qué tienes en la boca? ¿Eh? No, ¿qué tienes en la boca? Nada ¿Estás bien? Sí Lo que pasa es que O sea, eso sí Es que tengo el mal de Johnny Laboriel Te podría preparar lo siguiente ¿Qué te parece? Una pasta deshidratada Con finas hierbas Ok Con agua así como hirviendo en su punto Y crustáceos minis O sea, una marucha No sé qué piensa Nada más le cambia el nombre a las cosas Para apantallarme Te preparo Y busco así una forma De una receta que yo inventé Ok Es un meloto desgranado Con Un poquito de lactosa Combinada con mayonesa Finamente mezclada Para crear un efecto burbujeante Y que se pueda comer Con Un utensilio Comúnmente llamado como cuchar Unos esquites Pues tal vez lo de la cocinada No la conquistó tanto No, no No la convenció Pero vamos al paso dos Mi masculinidad Pelucha No escucha Perdón, me dormí Un ratito Ciento Ciento noventa y nueve Mil 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 Uno Mil Dos No Escúpera ¿Qué haces? Pues ejercicio Yo terminé mis mil abdominales Mis mil lagartijas Mis mil taladradas Ok, tus mil taladradas o tus mil penas Pues lo que tú te estabas echando en tu pollotito Yo ya fui a ordeñar las vacas Le di a comer a los caballos Casé unos pinches venados Y tú aquí, nada más ¿Cuáles vacas y cuáles venados, escorpión? ¿De qué hablas? A ver, ¿ustedes lo vieron que cazara vacas y venados? Claro que sí, salí así Tengo una pregunta En las reglas de la caza ¿No está no andar exhibiendo el cuerpo De la manera que lo estás exhibiendo tú? O sea, ¿cómo está eso de enseñar? Estás enseñando todo el pecho Es el peluche en el estuche Es para que te deletes la pupila Para que te des un taco de ojo ¿No le gusta que enseñen mis pechos? ¿De cuándo acá te volviste tan pudorosa, Marta? Ok, ahí va otro consejo Si lo ves que está arreglando algo en la casa Motívalo a que lo siga haciendo Haciéndole muchísimas fiestas Escorpión, qué padre Qué padre, ¿qué estás haciendo? Estuve arreglando unos cajones ¡Ah, qué padre! Voy a parar aquí en la oficina bien chingona Se ve padrísimo ¿Cómo te la imaginas? Pues aquí me voy a ponerle unos pinches repotsets Así como de cine Para ti que te gusta el cine Sí Voy a poner dos Ok Para que los dos estemos abrazados Y viendo una película aquí, enfrente ¿Qué tal? ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que eres un hombre fuerte Claro Y que se siente como muy masculino Que estás haciendo todas estas cosas Que yo no sé hacer ¿Qué? Acércate, te voy a enseñar como Ok Así la deseo Ok ¿Lista? Sí ¿Aprendiste? Ajá, oye, tengo otra pregunta Sí Este, me quiero bañar O sea, necesitas bebida Te echo una manita Este, pongo jabón, champú ¿Qué necesitas? ¿Pero cómo? Ah, que tú lo hagas, no ¿Qué? No, no, no Solo digo que me enseñes por favor ¿Cómo prendo el boiler? Ah, no, boiler no tenemos Pero mira Mira nada más ¿Qué? ¿No hay boiler? ¿Cómo no hay boiler? Date un camón ¡Órale! Parece que es súper, este Súper cool ¿Ya te sientes bien? Ya En la meta Sí, ok Oye, pero aquí te voy a dar la cuestión Ok, ¿cuál es la cuestión? No hay boiler ¿No hay boiler? ¿Puedes meter esta mano? No, espérame ¿No hay boiler? No, no hay boiler ¿Hay agua? ¿Por lo menos hay agua? Pues así hay agua Ok Pero boiler no Porque es una solución Para el medio ambiente Ya sabes Este, eco-friendly Las tortugas y los tocotes Ok, continúa Qué bueno El punto es que le eches esta mano aquí Esta, ¿cómo se llama su nombre? Ustedes que saben De sobrecobres Ah, sí Una resistencia Aquí está Nada más no metas la mano En el agua Cuando estés la resistencia Porque te da toques Y nada más Te pones, este, zapatos Porque si haces tierra Ya valiste madre Pero fuera de eso Todo sirve ¿Ok? No sé por qué el escorpión Está actuando tan raro Jamás lo había visto así Como que tan Tan servicial ¿Será que le gustó? No, por favor Sácame de aquí Mondra Es en serio Está loco Está loco No sé Está actuando súper raro La verdad no sé qué quiere Pero no me importa Ya, sácame de aquí Por favor Ahí viene, ahí viene Bye ¿Y cuántos hijos vamos a tener o qué? ¿Cuántos te gustaría? ¿Sabes? Tengo que ir al baño Ahorita 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 sigamos platicando Lo de los hijos Pero ya es la salida Del departamento ¡Monta! Las primeras técnicas Debo confesar Que no están funcionando muy bien Así que vamos Con el armamento pesado Bajarles la autoestima ¡Ojo! Hay que así poquito Así en una dosis Así perfecta Sutil Tampoco para que se te pongan a chillar Pero pues que no se te pongan al pedo Cuestión de fin, ¿no? A ver, José Lo que te estoy diciendo Es que no podemos hacer esto Tenemos que salir de aquí ¿Qué me dice José? José me dice Tenemos que irnos, pero ya No Nos tenemos que ir ¡Ya! Tenemos que irnos, pero ya Marta ¿Qué onda? ¿Qué haces, o qué? Ah, estoy estudiando para Para una Un proyecto Que voy a tener ¿Ah, sí? Sí ¿De qué es o qué? Pues de actuación ¿O sea, estás estudiando tu guión? Sí Qué bueno que estudies Me da gusto Porque la neta sí es que Como que ya tus actuaciones Siempre son lo mismo, ¿no? Como que Actúas de ti misma Te repites una y otra vez A ver, ¿qué? O sea, maldita ¿Qué? Pero me da gusto No, espérame ¿Qué dijiste? ¿Qué le está solucionando? ¿Que me repito a mí misma? Pues sí No es cierto El personaje que hice de Niñas Mal Ajá Es muy diferente al personaje de Lucy De No Manches Frida El personaje que hago de Mia En Todos Caen O sea, sí se pegaban Es muy diferente al personaje que hago de Lucy En No Manches Frida Ah Y el personaje de Marte Duele No tiene nada que ver con Adela En Niñas Mal Sí, ¿por qué? Y por supuesto que Ana Paula De Cácese Quien Pueda No tiene nada que ver con Lucy De No Manches Frida Se quitan la camisa a todas ellas, ¿no? No O sea, sí eres buena, Marta O sea, eres buena actriz y todo Pero no eres tan, así, tan buena como ¿Como quién? Kate del Castillo, por ejemplo ¿Como Kate del Castillo? Ajá Bueno, Kate del Castillo también es muy buena No estoy diciendo que no Pues sí, pero ¿Por qué me estás comparando? Una actriz se tiene que comparar consigo misma No con las demás actrices Si rompemos el hielo con un beso Ya entendí todo Lo que está pasando Es que el escorpión está actuando así Porque me quiere conquistar Así que me voy a divertir un poquito ¿Con un beso? No, con un beso no ¿Sabes qué? No, ya, Marte Ya me voy a ir No, no, me voy a ir No tienes muebles Está el del martillero ahí haciendo Quién sabe qué No, no, no funciona No me puedo meter a bañar Y el baño está tapado, o sea No, mami, espera a ver ¿Qué? Cuando yo entré al baño no estaba tapado Pues no dije que lo tapaste Tú lo tapé Lo tapé yo Ay, no, cochina No, no, perdón Me cayó muy mal la marucha Ni los esquites Lo siento mucho Te tapé el baño Ya ni modo Ya me voy Ya te Quédate el casillo No lo hubiera tapado, fíjate No, mami, eso no funcionó No quiero que se vaya de la casa Voy a hacer algo Que nunca hubiera hecho por nadie Qué bueno Invítala a vivir contigo Marta, fue un error Un error, pero discúlpame Un error Un error Marta, espérame ¿Qué? 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 No me toques A ver ¿Qué quieres? Yo solamente quería O sea Conquistarte ¿Querías qué? Pues que tuviéramos una relación más formal Hemos hecho muchos videos juntos Siempre estamos como Como que A ver Como que hay una conexión Hay una tensión Entre ti y yo Escúlpame, no Escorpión Mi buena onda ¿Conquistarme? Sí ¿Por eso estabas actuando tan raro Todo este tiempo? ¿Por qué quieres conquistarme? ¿O cómo te podría conquistar? ¿O qué tengo que hacer? Ya Estoy desesperado Tranquilo No, no estés desesperado Lo único que tienes que hacer Es ser tú mismo ¿Sin hacer mi? Sí ¿O sea, ya con eso? Sí, claro A ver, a ver, le voy a faltar Me préstame esto, señor A ver, a ver, cámara Sé tú mismo A ver, conquístala Conquístala A ver, sé tú mismo Ok Marta ¿Quieres salir conmigo? ¿Cómo te llamas? Alexis Ah, ok Este ¿A dónde quieres ir? Al cine Ok ¿Qué película quieres ver? Todos caen Todos caen Ok, está bien Va, enlate ¿Sí? Sí, súper Ok Vamos ¿Qué? ¿Ya no sé? No, eso es un caso ¿Cómo que es un caso? Él está un caso al lado Él estuvo súper relajado Fue él mismo Me dijo Oye, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Para que me des unos pinches besos Así, bien sabrosos Ah, ¿soy Omar Chaparro? Pues soy Omar Chaparro No ¿De qué se trata? Ok ¿De qué se trata? En primera Omar Chaparro No está a Chaparro No, mami Ya está Me estaba preparando así Chingón Para darle la estocada Poniéndome esta joyería fina Que es una chingadera Que hasta el pinche camarógrafo Le sacó el teléfono Se queda con ello ¿Y yo aquí? ¿Qué te pasa Renata? Chavos Sean ustedes bien Ay ¿Qué? ¿Bueno? ¿Quién es? Ah, ya Sí, ahorita Ya voy para abajo Muchas gracias Mondra Bye Ya llegaron por mí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mondra es mi representante? No, no, no ¿Mondra es una amiga? No, no Es mi representante No, me va a llevar a casa De Poncho Herrera ¿Por qué? Me voy a quedar con él Porque al fin que me debe un favor Ya que me asesinó en esa película Voy por mis botas ¡Renata! Bye, bye, bye No, Romy Muchísimas gracias por el hospedaje Puedo cambiar, mira Puedo hacerme más chaparrito Así para que quede más a la altura del hogar Escorpión Te amo, chiquito Bebé Gracias por todo ¿Y por qué te vas? Bye Chao Lo más padre de haber vivido con el escorpión Pues al final de cuentas Creo que fue una muy buena experiencia Porque pues gracias al escorpión Conocí a Alexis ¿Se acuerdan? El camarógrafo que estaba con nosotros Y pues gracias al escorpión Me invitó a salir Y estoy súper emocionada Y súper enamorada Porque él es súper auténtico Y pues muchísimas gracias a escorpión Seguramente a uno de nuestros hijos Le pondremos escorpióncito Ya vamos Sí, ya acabamos Gracias ¡Renata! 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 ¡Renata!